Buenas tardes a todas y a todos los que estamos aquí reunidos en esta primera sesión del XIV Encuentro Cívico Alimentario, en el que una vez más, por el XIV año ya, queremos poner de relieve la importante labor de nuestros productores y productoras. Este evento que organizamos de la mano Slow Food Araba y el Ayuntamiento de Gastéis por parte del CEA y en colaboración con la Diputación Foral de Alaba, bueno, pues nos hubiera gustado hacerlo de manera presencial, pero no ha podido ser. Nos tenemos que adaptar a los tiempos y a lo que nos toca, así que lo haremos online, ayudándonos de las nuevas tecnologías, que también para nosotras son nuevas, así que si no sale todo como esperábamos, seguro que no sabréis perdonar. En cuanto al funcionamiento de la sesión, primero vamos a ver a los tres ponentes, veremos sus ponencias intercaladas con algunos vídeos y después, esto será aproximadamente una hora, tendremos oportunidad para que los asistentes, bueno, una pequeña tertulia para que los asistentes puedan participar y preguntar. Cuando llegue el momento, aquel que quiera participar puede levantar la mano de manera virtual y le daremos voz, ¿de acuerdo? Como digo eso, después de las presentaciones. A lo largo de la tarde vamos a escuchar a tres personas, van a ser Alberto López de Ipiña, es miembro de Slow Food Araba y consejero internacional de Slow Food, que nos hablará sobre el proyecto Regreso a la Tierra. Después tendremos a Mónica Arana, que es autora de ficción y de no ficción, pero una autora especial porque con su escritura quiere contribuir a un mundo más sostenible y hoy ha venido para compartir con todas su experiencia en el curso de agroecología de la Casa Encendida de Madrid. Y como producto derivado de este curso, se presentará la guía rápida, no, al revés, guía rápida para un cambio lento, eso es. Y también tendremos en pantalla a Javier Chávez, que es productor de Basaldea, del Semillero de Empresas Agroecológicas del Ayuntamiento y, sobre todo, constructor de suelo. Pues creo que sin más, le cedo la palabra a Alberto y me silencio, ¿de acuerdo? Muy bien, María, muchas gracias. Efectivamente, estamos en una situación no querida por nadie, pero que, bueno, nos tenemos que adaptar, como bien has dicho, a estos nuevos tiempos. Y, bueno, pues de un encuentro cívico alimentario en el que podíamos reunir a cientos de personas, pues, bueno, hoy lo vamos a hacer un poquito online y, a lo largo de estas tres jornadas, pues, bueno, intentaremos agrupar a toda esa gente que, de alguna manera, nos sigue y que tiene esa cultura de una nueva alimentación que, desde Slow Food, queremos implementar. Bueno, deciros cómo hemos llegado al regreso de la Tierra. Esto partió del último congreso de Slow Food que hicimos en Turín, en el que estuvimos más de 800 congresistas de todo el mundo, de más de 170 países de todo el mundo, en el que presentamos el documento que se llamó La centralidad del alimento. Y es un documento con el que todavía seguimos trabajando, después de varios años, en el que queremos poner de énfasis la importancia que es la elección de lo que nos llevamos todos los días a la mesa, de lo que nos llevamos todos los días a la boca, los afortunados, efectivamente, que podemos elegir y seleccionar. Sabemos que en otros territorios no tienen la suerte que tenemos nosotros, pero sabemos la importancia de esa elección, ¿no? Y en función de lo que elegimos, estamos fomentando la fertilidad de la Tierra, efectivamente, en función de las producciones que se hacen de una manera o de otra. Por supuesto, hablamos de la sostenibilidad del planeta, hablamos de los recursos que tenemos y podemos hablar de la salubridad del agua, por ejemplo. Todos los procesos productivos de alimentos influyen de una u otra manera en nuestros ríos, en los mares, en los acuíferos, en función de esos productos que echamos a la Tierra a la hora de producirlos. Hablamos de la salubridad del aire, también en este momento en el que valoramos muchísimo como los controles de carreteras, el tema del transporte, el tema del carbono 14. En definitiva, como decía, son temas muy importantes que no les damos esa importancia que deberíamos darle y no los tenemos en los baremos que deberíamos tener, ¿no? Porque desde el momento que salimos a una tienda a comprar algo, que nos lo traemos a casa, estamos influyendo, como decíamos, en el aire, en el agua, en la biodiversidad, porque protegiendo a estos productores y productoras que tenemos, que son responsables con el medio ambiente y que están gestionando nuestro territorio. Y, bueno, más cerca que lejos tenemos aquí el propio territorio de Alaba, en el que tres cuartas partes es un territorio rústico y gracias a esas productoras y productores, ganaderos y ganaderos, gestionan nuestro territorio y tenemos ese paisaje tan estupendo. Por supuesto, influye también esa elección en nuestra salud, efectivamente, en nuestra cultura gastronómica, como no, en la biodiversidad, como decíamos. A veces me suelen comentar cómo ustedes comen la carne de caballo cuando está a punto de extinguirse. Efectivamente, si no teníamos productores que puedan vender esa carne de caballo, esa carne de uscancherri o esas verduras que Javi nos explicará, como las hace en la sandea, pues seguramente desaparecerían del mapa. Y aquí empieza un poco toda esta filosofía de Slow Food, que acaba, de alguna manera, en lo que es el regreso a la tierra. Desde ese punto de vista nos planteamos cuatro iniciativas. Una de ellas es la economía local participativa, de consumo de producto local. Otra, por supuesto, la educación a todos los niveles, en la que estamos muy entrenados y estamos trabajando por estas extrañas circunstancias, también online. A partir de este año estamos yendo a los colegios a través de vídeos, a través de nuestros productores, en vez de que nuestros niños y niñas puedan participar en esas explotaciones de nuestros productores y verlos. Estamos dando práctica, pero no queremos dejarlo. Estamos hablando también del despilfarro de los alimentos, que es muy preocupante y queremos luchar contra ellos. Y, por supuesto, en ese regreso a la tierra, que como luego seguramente Javi nos explicará de una manera bastante mejor que la que me voy a explicar yo, me voy a explayar yo, no se trata ni tan siquiera de volver a que todos tengamos que cultivar, que sí es importante que podamos hacerlo. Hoy tenemos muchísimas formas de hacerlo en esas mesas de cultivo, en esas terrazas que todos hemos añorado, sobre todo en esta época de confinamiento, pero que yo creo que estamos recuperando todos, y que, en definitiva, pues es acercarnos a ese pulso que tenemos con la Tierra, con nuestro planeta, y que de alguna manera tenemos que cambiar un poquito ese chip, al que estábamos acostumbrados, de ir a comprar a esos grandes o pequeños superficies, supermercados, y que hay que dar la importancia que tienen, que han tenido y que tendrán nuestras productoras, nuestras ganaderas, nuestras agricultoras y agricultores, y, en definitiva, pues apoyar todo este sistema, que creo que, bueno, es el momento en este encuentro cívico, es por lo que hemos apostado desde el inicio, como decía María al principio, para llevar la ciudadanía, para llevar Vitoria-Gasteiz a nuestro entorno más rural, y, de alguna manera, apoyar a toda esta gente que creo que se debe a un reconocimiento y que tenemos que impulsarlos sin ninguna medida, quiero decir con esto, que adelante, hoy vamos a tener a Javi, que es una maravilla, a mí me encanta escucharle, es de los activistas que tenemos en nuestro territorio, y ojalá que se multipliquen, porque de ellos, yo creo que no solamente dependemos nosotros, depende nuestra salud, depende también nuestro planeta. Y yo, sin más, ya paso a Mónica, para que nos cuente un poquito esa historia tan bonita que ha preparado y que nos parece fenomenal. Gracias, Alberto, gracias por el apoyo, gracias a todos y a todas las que habéis hecho posible que estemos hoy aquí, y yo creo que una idea que teníamos muy clara y que compartimos todos es que queríamos hacer llegar de una manera lo más sensorial posible, a través de lo que es el mundo virtual, esta charla, este compartir a las personas que están al otro lado de la pantalla. Entonces, habíamos concebido esto como una manera, un menú, un menú con diferentes platos que vamos a degustar y que vamos a intentar hacer que os entre por los sentidos, pues como decimos, como digo, de la mejor manera posible con una pantalla de por medio. Entonces, lo primero sería ver ese bodegón tan bonito que nos ha traído Javi, a ver si lo podemos compartir, lo tiene Eduardo ahí, es muy bonito, para que vayamos entrando ya un poco en materia, en ese producto tan rico de la tierra, tan maravilloso que yo creo que lo estáis viendo ahí. Y bueno, pues esta guía que yo quiero presentaros surge de un proyecto de final de curso, como decía María, de un curso de agroecología de la Casa Encendida, en el cual tuve la suerte de contar con ponentes que son grandes referentes en este tema, a nivel nacional, y yo quise a través de sus ponencias desmontar mitos y creencias que tenemos muy arraigadas y que a veces no nos cuestionamos, es lo que decía Alberto hace un momento, no le damos importancia a nuestras acciones. Entonces, esta guía surgió como un invitar a pararnos, a reflexionar y a desmontar esas cosas que damos por hechas y que realmente muchas veces no tienen ningún fundamento. Entonces, el primer plato que yo quiero que degustemos es el de desmontar mitos relativos a la alimentación, a qué comemos y a cómo comemos. La primera frase que yo os quiero presentar es una que seguro que habéis escuchado en más de una ocasión, para mí es una de las más extendidas, que es esa de los alimentos ecológicos y los convencionales son iguales, seguro que lo habéis escuchado en más de alguna ocasión. Bueno, pues yo quise desmontar este mito, esta frase, a través de lo que nos contó Mariano Bueno. Mariano Bueno es uno de los pioneros en agroecología, yo creo, de los, vamos, un gran divulgador de estos temas y un referente. Y bueno, con lo que él dijo, yo desmonté esta idea porque efectivamente los alimentos ecológicos y los convencionales no son iguales. Os voy a poner, me estoy dando cuenta de que no os estoy compartiendo el PowerPoint, lo voy a compartir para que vayamos viendo ahí un poquito lo que os cuento. Esta es la presentación. Eso, los alimentos ecológicos y los alimentos normales no son iguales. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no son iguales? Pues para empezar, porque no son cultivados de la misma manera. Los alimentos ecológicos se cultivan libres de cualquier sustancia que pueda ser perjudical para la salud, ¿no? Durante todo el proceso se evitan los fitosanitarios, se evitan los químicos, entonces ya por eso no tiene nada que ver con los alimentos convencionales que se producen de otra manera. Esa comida refinada, además, pues nos debilita, nos cansa, nos enferma, porque ha sido producida con sustancias que está probado que también afectan a nuestro organismo. Entonces, Mariano dijo una frase, un concepto que a mí me gustó mucho, que es si te cultivas o te cultivan, porque vivimos en un mundo en el que todo está muy estandarizado. Tenemos que seguir unos modelos perfectos de consumo, de cómo tenemos que ser, de todos iguales, ¿no? Al final es todo muy uniforme. Entonces, la agroecología también invita a salirnos de esa senda de lo estandarizado, a salirnos de esa senda de lo uniformado, de lo igual, y a reencontrarnos con la vida. La vida, lo real, la naturaleza, que es imperfecta, sí, pero que al final es lo que nos da salud. Entonces, es más saludable, es un acto de rebeldía, la agroecología, sí, y es un elegir si quieres que te cultiven o si quieres cultivarte. Y bueno, los alimentos agroecológicos, además, si optamos por esta vía, pues estamos fomentando la economía local porque estamos apoyando a los productores locales. Y ese es un dato que tenemos que tener en cuenta. Este PowerPoint he reducido, lanzaré unas ideas, luego compartiré el que tengo un poquito más extenso y en el que podréis leer tranquilamente en casa tablas como esta, la lista GDR de los alimentos, que me parece muy interesante, alimentos que regeneran, alimentos que degeneran, alimentos que generan, qué es cada cosa, ¿no? Para que nos ayude también a pararnos a pensar cuáles de estos alimentos tenemos en nuestra dieta y cuáles deberíamos introducir más. También os quiero compartir esto para que lo veáis luego con más calma, que es un esquema entre los dos tipos de agricultura que conviven, que sería la agricultura tradicional, la agricultura convencional más bien, y la agricultura ecológica. El mensaje de Mariano con el que yo me quedé es que hay que consumir menos, pero hay que consumir mejor. Me parece muy importante, porque ya sabemos que los recursos son limitados, esto da lo que da, entonces si queremos seguir viviendo aquí de la mejor manera posible, tenemos que ver por qué senda optamos. Si optamos por una senda de consumo responsable o si optamos por una senda del estilo de vida uniformado, que nos va a generar unas necesidades que suponen un despilfarro de recursos. El segundo mito referente al que comemos y cómo comemos es esta frase, que es que siempre hemos comido carne, ¿no? Hemos comido mucha carne, es lo normal. El ser humano siempre ha comido mucha carne, carne para celebrar. El cordero en Navidad, el chuletón, siempre, siempre carne. Cuando era pequeña, mi madre, todos los días, comida, merienda, bocadillo de chope, lo que sea, siempre estaba la carne. Bueno, pues vale, igual hemos comido mucha carne, pero lo que es cierto es que nunca hemos comido tanta carne ni de tan mala calidad. La calidad de la carne, mencionar, es muy mala y está comprobado que perjudica nuestra salud. Un dato, por ejemplo, si en 1950 la demanda mundial de carne era de 44 millones de toneladas, ha extendido a más de 300 millones de toneladas. Es una barbaridad y ese consumo excesivo de carne está ligado a una sindemia global. ¿Qué esto quiere decir? ¿Qué es sindemia? Pues sindemia son varias pandemias dándose a la vez en muchos lugares. Tenemos, por ejemplo, la obesidad, tenemos la desnutrición, que aquí en el cuadro podréis ver a cuántos millones de personas afectan en todo el mundo, que están conviviendo. Y esto es un problema de salud público mundial. Y esto, además, tiene una repercusión a nivel de cambio climático que es brutal y que tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿Qué es lo que nos enferma de la carne? Bueno, pues las grasas insalubres, la sal y los productos carcinógenos, que están sobre todo muy presentes en las carnes rojas y en las carnes procesadas. ¿Y por qué llevan esta mezcla nociva? Pues tiene que ver con la manera con la que son producidas. Es una producción en cadena, una producción mecánica, es un 75% de la superficie agraria mundial se destina a la alimentación y crianza de animales que nos comemos. Entonces, pues bueno, es toda la gran industria. La gran industria responsable, además, del 18% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Es una barbaridad. Aquí veis el impacto en nuestra dieta. También otra tabla para que luego la podáis ver con más calma y reflexionar cuál es el impacto del consumo de carne a todos los niveles. Y el mensaje, esto, no sé, perdonadme porque no os he dicho quién es Javier. Javier Guzmán es el director de la ONG Justicia Alimentaria. Entonces, a través de su discurso es a través de donde yo llegué a estas conclusiones. Y a un mensaje que está muy claro, que es que necesitamos comer menos carne y carne de calidad. ¿Qué significa comer carne de calidad? Pues comer carne de ganadería extensiva, ganadería sostenible. Y eso significa que tenemos que exigir políticas de regulación y sistemas que apoyen esa ganadería sostenible. El problema de la carne es gravísimo. Afecta además mucho a los niños. Tenemos que hacer una revisión de cómo son los comedores escolares, de cómo es la carne que comen las familias con pocos recursos, los menús de comida rápida. Es un problema muy gordo que tenemos ahí. Y tenemos que presionar para que legislen para controlar estas cosas. Porque os voy a dar una cifra que nos dio Javier también. En el estado, 90.000 muertes anuales se atribuyen a dolencias directamente relacionadas con una mala alimentación. Es, como os digo, una barbaridad. Bueno, esto es todo el primer plato así lanzado rápidamente porque tenemos tantas cosas en el menú que si no, no llegamos. Y para completar este primer plato, Javi tenía preparado aquí un vídeo muy bonito. Vamos a daros un paseíto por las huertas urbanas de Vitoria. Javi, cuéntanos un poquito. No te oímos, Javi. Sí, María. ¿Me lo puedes poner otra vez? Que me ha pillado el ratón un poco, se ha movido. El ratón. Venga, muchas ciudades están apostando desde hace tiempo por la puesta en marcha de huertos urbanos y periurbanos como una herramienta para acercar a las personas a la tierra y a cultivar alimentos para su autoconsumo o como forma de ocio y relación social. Pero se hace acuciante buscar nuevas fórmulas de producción y consumo y poner en marcha proyectos e iniciativas que posibiliten que más personas se puedan plantear, trabajar y vivir de la producción de alimentos, desde una visión agroecológica y pensando en el mercado de proximidad. Revertir la falta de relevo generacional y la galopante pérdida de suelo fértil y de la biodiversidad son dos grandes retos que tenemos que afrontar si no queremos poner en riesgo aún más nuestra salud y la del hábitat en el que vivimos. Más que nunca, necesitamos seguir polinizando y promoviendo espacios de encuentro y de reflexión, como este, para generar un cambio en nuestros hábitos de consumo y promover este tipo de ideas, de iniciativas y de proyectos. Entonces, de esta manera queríamos un poco hacer un pequeño recorrido y acercarnos a esas oportunidades que tenemos hoy en día, ¿no? De acercarnos a la tierra, pero que todo esto de lo que estamos hablando, si queremos desmontar los mitos, la realidad es que va a hacer falta mucha más gente que se dedique a la producción de alimentos, ¿verdad? Entonces, la sociedad ahora mismo no induce a la juventud como una forma, digamos, una salida profesional, ¿no? Es saber si a alguien le da por ello, si a alguien que viene del ámbito de la agricultura, del ámbito familiar, me refiero, de la agricultura, la ganadería, pero es difícil que hoy en día alguien quiera que su hijo sea hortelano o hortelana de mayor, ¿no? Y esto es algo que, bueno, pues acercándonos a la tierra, primero igual con un huerto de autoconsumo, pero después, siendo partícipes de esta necesidad, será algo que habrá que tener, ¿no? Y es un poco lo que queríamos transmitir con este pequeño vídeo. Gracias, Javi. Pues vamos ya al segundo plato. Entramos, hacemos ahí huequillo en la tripilla y vamos a los mitos referentes precisamente a eso de lo que estás hablando, ¿no? Al regreso a la tierra, a quién produce la comida y cómo se produce la comida. Yo esta frase de quién puede ser, querer ser pastor o pastora, al futuro estar en la ciudad, pues también la he escuchado varias veces. Y la quise poner en cuestión a través de lo aprendido con Fidel Delgado, que él es el coordinador de actividades del CERAI y es el vicepresidente de la Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo. Entonces, bueno, tiene que ver con lo que decías tú, Javi. ¿Hay gente que quiera dedicarse a la tierra? Bueno, sí, sí que hay gente, claro, pero hay que facilitarles el camino, porque el camino no es fácil. Fidel nos contaba por su experiencia con las escuelas de pastores que sí, hay juventud, hay gente joven que quiere estar ahí, que quiere dedicarse al pastoreo, pero que necesita más ayuda. Entonces, bueno, si queremos que haya futuro en la ciudad, pues tenemos que preservar nuestros espacios naturales y eso pasa por coordinar y gestionar bien lo que es el paisaje, lo que son las personas que se dedican a la tierra en ese paisaje y la biodiversidad. En el tema de los pastores, concretamente, bueno, los pastores juegan un papel fundamental en la prevención de incendios, ¿no? El ganado desbroza y limpia de manera natural. Y entonces, esto supone un ahorro respecto a otros métodos como la maquinaria tradicional, pues un ahorro significante y además erosiona mucho menos el suelo, no generan emisiones, en fin, tiene muchísimas ventajas. Y además, si conseguimos tener más pastores y más pastoras, pues vamos a contribuir a fijar el trabajo en esas poblaciones rurales y vamos a impulsar el desarrollo rural, pues que es muy importante. La ganadería siempre ha estado ligada a la historia del ser humano. Hoy en día conviven dos sistemas, como pasa con la agricultura, convive la ganadería intensiva con la ganadería extensiva. Ese esquema, para que lo veáis luego también con calma, os explica un poco las diferencias, para que lo podáis ver bien. Y bueno, el mensaje de Fidel, pues que con la ganadería extensiva nos beneficiamos todas las personas. Esto es así. ¿Por qué? Porque aumenta y mejora la biodiversidad de los pastos, abona el terreno que pisa, favorece el ciclo de nutrientes. Entonces, tenemos que dejar estar a los pastores donde han estado siempre, en el monte. Parece que hoy en día la conservación de esos espacios naturales va reñida a eso, a que se mantengan profesiones tradicionales. Parece que se crea un espacio natural, un parque protegido y al final se convierte en un parque temático donde no hay gente que viva y trabaje la tierra. Y eso tampoco tiene que ser así. De ahí, lo que decía antes, necesitamos una gestión integradora. Porque al final son esos ganaderos y esas ganaderas con sus vacas, sus ovejas y sus cabras las que han ido moldeando a lo largo de la historia el paisaje que hoy disfrutamos. Mónica, disculpa, ¿puedes compartirla? No sé si estás compartiendo o no sé. ¿Lo estáis viendo? Anda, yo lo estoy viendo. Ahora, ahora, vale. ¿No habéis visto nada de los pastores? Pues sí que estamos. Bueno, no te preocupes, yo es que justo he visto que faltaba la imagen esta. Vale, pues luego la gente lo puede ver en el PowerPoint en casa. Yo lo estaba viendo perfectamente. Gracias, gracias, Javi. Perfecto. Pues entonces, este es el mito 3. Vamos al mito 4. A ver si quiere pasar. Sí, que este es también otro mito bastante extendido, ¿no? El de la soja y el maíz. El maíz y la soja transgénicos son buenos. Este mito lo he puesto en cuestión a través del discurso de Alberto Sanz Coveña, que él es profesor en la Escuela de Agrónomos de la Politécnica de Madrid y es también investigador del CEIGRAM, que es el, a ver si lo digo bien, el Centro de Estudios para la Investigación y Gestión de Riesgo Agrario y Ambiental. Eso es el CEIGRAM. Bueno, pues son buenos el maíz y la soja transgénica. Vamos a ver, si tenemos en cuenta que con su producción se contaminan los recursos hídricos, se erosiona y se degrada el suelo, se aumenta las emisiones, se contribuye al cambio climático y encima se niega la gobernanza a los campesinos de sus tierras, pues la respuesta yo creo que muy positiva no es, ¿no? ¿Para qué son utilizados? Pues son utilizados sobre todo para alimentar todo ese ganado en el que se basa la industria cárnica mundial de la que hablaba hace un rato, ¿no? Pues eso, pone ahí, la importación de piensos se ha multiplicado por 20. Es una demanda que va en aumento y que conlleva una deforestación del suelo brutal, o sea, grandes extensiones de terreno que se convierten en monocultivos a gran escala. Esto supone una exportación de los impactos, pues cultivamos en países del tercer mundo, les dejamos ahí que se las apañen con la contaminación de las aguas, con la pérdida de riqueza medioambiental, etc. Y nosotros utilizamos esos productos en el primer mundo, ¿no? Mientras ellos acarrean con esa degradación. Y esos cambios en el uso del suelo, pues son la segunda causa de cambio climático. Esto es fuerte también. Decía Alberto, ¿no? Esta frase a mí me impactó, que un tercio de las emisiones globales están relacionadas con lo que comemos y con lo que tiramos que no comemos. Me parece, para reflexionar. Bueno, aquí está el mapa de los cambios de los usos del suelo, que os decía que ahí vemos todo en rojo, todo lo que se está deforestando. Bueno, mirad, fijaros, América del Sur, por ejemplo, pues es que es para echarse a llorar, la verdad. Esto luego para verlo con calma en casa. ¿El mensaje de Alberto? Bueno, pues que la agroecología es clave en la adaptación al cambio. Tiene que pasar por ahí. Un tercio, lo que decía, un tercio de las emisiones globales están relacionadas con eso, con lo que comemos y con lo que tiramos a la basura. Y esto significa que tiene que haber cambios en el consumo. Son fundamentales los cambios en el consumo si queremos que haya una agricultura sostenible. Tenemos que demandarla. Y es fundamental. Modificar nuestra dieta por ese impacto directo que tiene en la manera de producirlo. Para eso hay que ligar la producción y el consumo. Hay que fijar canales cortos. Hay que apostar más por las huertas urbanas. Hay que buscar la autosuficiencia a nivel local, que eso es algo que se ha puesto mucho de manifiesto estos meses con el coronavirus. Y para que eso se pueda hacer, pues tiene que haber una interacción entre productores y consumidores. Y hay que mejorar los comedores escolares, que también lo decía antes con el tema de la carne. crear centrales de abastecimiento, pues tiene que interactuar todo. Y para eso, nosotras como consumidoras, tenemos una obligación de demandarlo. Y luego hay otro pilar muy importante que va a salir esta tarde mucho, que es lo de, otra vez, encontrar el diálogo entre el campo y la ciudad y revalorizar el conocimiento de los campesinos, de la gente que ha trabajado la tierra de generación en generación, que saben como nadie, cómo utilizarla de manera natural, cómo aprovechar los ciclos, los recursos. Ese conocimiento no se puede perder, tenemos que escuchar. Pero para eso, otra vez, nos tenemos que dar la mano. La ciudad y el campo, nos tenemos que mirar a la cara y dar la mano. En fin, que la agroecología, pues eso, potencia la biodiversidad, aumenta la fertilidad y tiene un componente social muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y este es un poco el mensaje referente al cuarto mito. Que tenemos otro vídeo, también aquí muy chulo, con el que, como dice Javi, vamos a conocer el suelo más de cerca. Vamos a ver si podemos oler un poco el suelo, que tiene un comienzo muy bonito, de sonidos, de imágenes. Yo creo que les va a gustar mucho, Javi. Sí, yo creo que va a ser un momento para poder disfrutar y acercarnos y sentirnos un poco pasto, un poco suelo, un poco animal también, y acercarnos a un proyecto muy interesante de agricultura y ganadería regenerativa, porque si bien es cierto lo que has comentado, esa comparativa de la agricultura, la ganadería, sobre todo intensiva y la extensiva, y los beneficios que puede aportar la extensiva, cada vez hay más proyectos también que yo creo que están dando un pequeño salto también de innovación en cuanto al manejo del ganado, al movimiento de los animales, y sobre todo la optimización del recurso suelo, del recurso pasto, como forma de aumentar la producción y buscar sistemas que sean mucho más vivibles para las personas que están pastoreando a estos animales, ¿no? Entonces, desde luego, la agroecología arropa todo eso y Plan S, yo creo que ha conseguido, dentro de todas las iniciativas que ya te digo, que a nivel de Iberia estamos conociendo, a través de un trabajo muy importante de Agricultura Regenerativa, que es una asociación que ha participado varias veces también en las jornadas que hemos hecho, y que de alguna manera yo creo que va a servir para, bueno, para tener ese ratito de disfrute, de sentirnos suelo, de ver los ciclos y de conocer a Marc y a todo su equipo. En este trocito vamos a coger de un vídeo que existe en la red cinco minutitos iniciales, luego cogeremos otros dos, pero este es para que nos vayamos acercando y sintiendo un poco pasto. Buen día. ¡Gracias! 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 Se habla principalmente de la emergencia climática, aunque personalmente y mucha otra gente pensamos que a veces nos olvidamos de un elemento que todavía puede llegar a ser más crítico incluso que el problema del clima, que es el problema de degradación y pérdida de nuestros suelos, como la base, el elemento principal necesario para garantizar la alimentación de toda la humanidad. El sistema cada vez es más costoso, cada vez requiere de más energía externa, de más nutrientes, herbicidas, insecticidas, fungicidas. El agricultor, si no puede disponer de todos estos recursos, no es capaz de hacer producir al suelo. Pero, ¿existe otra alternativa? Hay ya toda una corriente, nosotros hablamos de la agricultura regenerativa, que piense que sí que hay otra manera de producir alimentos. Y una manera de producir alimentos donde, a la vez que producimos alimentos, estamos regenerando este suelo. Y cuanto más producimos, más regeneramos. Este cambio nos está viniendo de zonas de agricultores pobres que no pudieron acceder a la Revolución Verde, a toda la inversión y el coste que tiene el sistema de la agricultura actual, o a sitios donde ya el sistema actual había degradado, agotado completamente el recurso, siempre al final es el suelo, y donde en una situación así lo normal es abandonar, pero siempre hay gente que dice, pues yo no me resigno y yo quiero buscar una alternativa. A nosotros siempre nos gusta empezar con la referencia de un agricultor que fue un gran revolucionario, un agricultor japonés llamado Fukuoka, y tiene un libro que se llama La revolución de una brizna de paja, porque su gran revolución era retornar esta brizna de paja al suelo. El elemento principal del sistema es la planta. Esta planta, que es la única que es capaz de secuestrar carbono, sin embargo, para poderse nutrir de una manera eficiente, necesita la ayuda de todo un sistema complejo de una red trófica que se encuentra en el suelo. De manera que, como la planta sabe que necesita de todo este sistema, la planta alimenta toda esta red trófica del suelo. ¿Y cómo alimenta la planta este sistema? Principalmente a través de las raíces. Nosotros tenemos que intentar conseguir tener el máximo número y la máxima diversidad de raíces a lo largo del año. También hay una parte importante que la planta produce a nivel aéreo y que retorna al suelo alimentando también el sistema. Este retorno de la parte aérea, esta brizna de paja que decía Fukuoka, es una parte importante que nosotros también podemos gestionar y esto es un poco lo que estamos poniendo en marcha en esta finca piloto, en esta zona de montaña mediterránea, y donde los animales son una herramienta importante para regenerarlo y para mantenerlo en la máxima potencialidad productiva que nos permite la estación en la que estamos. Bueno, pues, este es el ciclo con el que queríamos acabar, al que estábamos dudando, me acuerdo con Héctor, ponemos como caga la mierda, no lo ponemos, parece que es algo que ya nos rechazamos, nos hemos olvidado, nos hemos venido a las ciudades, nos hemos olvidado del olor al estiércol, etcétera, y sin embargo, algo tan básico como lo que Marc explicaba es la base de la vida, y esa base de la vida la tenemos en juego ahora mismo, por lo que ha dicho de los suelos, la biodiversidad, etcétera. Yo animo a la gente que está participando, a los que vean este vídeo, que puedan ver con tranquilidad con sus hijos y con sus hijas, o con quien deseen, este vídeo con tranquilidad, un día, en vez de ver una de tiros, una de acción, una de no sé qué, vamos a ver una de vida, y vamos a ver cómo una finca, un proyecto de personas, es capaz de construir suelo, producir alimentos, y generar economía local, y además construyendo suelo y regenerando vida. Entonces, yo, mi ánimo, ya veréis que es muy interesante, trabajan todo, desde el suelo, agricultura, horticultura, el bosque, aprovechamiento del bosque, ganadería, tienen una transformación, un pequeño centro de transformación, venden a comedores escolares, en fin, es muy interesante, ¿vale? Así que, con esto os dejamos, y seguimos con el menú que nos tenías preparado. A mí me da mucha paz ese vídeo, porque además ves cómo todo está interconectado, y cómo somos una pieza, una pieza más, o sea, no somos la pieza que está por encima, somos una pieza más, y todo relacionado, y me parece, esa propuesta que dices, de verlo con niños, me parece fundamental, en estos tiempos. Bueno, vamos para el postre, que todavía nos quedan ahí, cositas, y seguimos con el tema de la agroecología en sí misma, me voy al PowerPoint, que si no se me olvida, empiezo a hablar, y se me va, vamos a ver, esto ya lo hemos visto, es, me voy, aquí está, venga, pues vamos a ver, ¿lo estáis viendo el PowerPoint? No, perdona Mónica, tienes que compartir pantalla. ¿Lo ves? Es que, A ver, tengo que darle otra vez, espérate, se me va, a ver, a ver si lo vemos ahora, ahora sí, ¿no? ¿Ahora lo veis? Sí, vale, pues vamos con los mitos referentes a la agroecología, agroecología en acción, proyectos y estrategias alimentarias. El mito número cinco, es esto de que la agroecología es cosa de frikis, esta frase también, esto, la agroecología, estos son unos raros que se meten por ahí, eso, con la caca, la vaca, y pues no, la agroecología es algo más, como vamos a ver, y esto está puesto en cuestión a través de lo aprendido con Ana Regina Segura. ¿Quién es Ana Regina Segura? Para los que no la conozcáis, pues es la responsable de desarrollo rural y seguridad alimentaria del AECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. A decir, bueno, pues la agroecología no es cosa de frikis, es cosa de todas y de todos. Esto es así. ¿Y por qué? Por varias razones. Pues porque como estamos viendo, contribuye a los famosos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, de la Agenda 2030, y es uno de los pilares básicos para conseguir estos objetivos. Por eso es fundamental en la lucha contra el cambio climático. Una cosa muy importante que dijo Ana Regina, y que a mí me llamó mucho la atención, es que la palabra en sí misma ya ha colado, se ha colado ya en el discurso político. Ella contaba por su experiencia, ella tiene mucha experiencia en el tema institucional, decía que hace unos años hablar de agroecología era un poco ver cómo la gente se llevaba las manos a la cabeza, y afortunadamente eso ya ha cambiado. Los políticos son conscientes de la importancia de la agroecología, la han incluido en sus agendas, y eso qué significa, que hay que aprovechar ese momento. Como ciudadanas y como ciudadanos, tenemos que aprovechar que es un momento óptimo para presionar con nuestras decisiones y con nuestras exigencias. Y la agroecología se nos presenta como la alternativa solidaria, ética y viable. O sea, tiene ese componente medioambiental, tiene ese componente social, que tenemos que apostar por ahí. Es que no... Bueno, yo lo veo así, no hay otra. A ver si puedo pasar. Tengo mis problemitas con el PowerPoint. ¿Por qué no me pasa la página? A ver. Así. Bueno, estos son más esquemas para seguir viendo con calma también, los 10 principios de la agroecología de la FAO. Esto es muy interesante. Este es el informe del relator de la ONU del año 2010, que ya lo leeréis con calma, pero dice que la agroecología es un modo de desarrollo agrícola que no solo presenta fuertes conexiones con el derecho a la alimentación, sino que además ha demostrado que da resultados para avanzar rápidamente hacia la concreción de ese derecho humano. O sea, lo sabemos. Hay... Es que se sabe, ¿no? Entonces, si se sabe, pues vamos a apostar por ahí. El mensaje con el que me quedo del discurso de Ana Regina, pues que sin indignación no hay acción. Y sin acción no hay cambio. Entonces, tenemos que ejercer ese derecho, tenemos que sacar a relucir ese pequeño activista que tenemos dentro y crear... Generar diálogo. Generar diálogo con nuestras familias, con nuestras amistades, a hablar de estas cosas. Por eso también la guía, invitarles a que abran los ojos un poco a los que todavía... A los que sienten que las cosas no están bien, pero no saben muy bien por dónde ir, en medio de este desaguisado. Bueno, pues para eso podemos darles herramientas como esta guía, para que empiecen a ver cómo se estructura todo, qué hay detrás de todo lo que tenemos montado y qué podemos hacer, porque no podemos abarcar el pastel entero, cada persona. Tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano, pero ese poquito que podamos, sumará y mucho. Y también insistía mucho Ana Regina Segura en que tenemos que presionar y exigir más investigación independiente, porque la mayoría de la investigación que se lleva a cabo está financiada por las grandes multinacionales de transgénicos. Entonces, no es muy objetiva y es importante que se realice ese tipo de investigación independiente. Y el último mito relativo a esto es el de cómo sé que los alimentos ecológicos son de verdad. Cómo sé que no me están timando. A ver, que esta manzana es ecológica. ¿Cómo me creo yo esto? Esta frase yo también la he escuchado muchas veces. Pues esto lo pongo en cuestión a través de lo aprendido con Eva Torremocha de la Fundación Carasso. Y bueno, pues son iguales, vamos a ver, los alimentos ecológicos son ecológicos y nos tenemos que creer que son ecológicos porque para eso cuentan con una certificación que responde a una serie de requisitos estrictos que tienen que cumplir. La certificación ecológica lleva ya muchos años funcionando. Entonces, tenemos que confiar en esa certificación. Son fiables. Pero también es cierto que no todos los productores igual pueden permitirse su coste. Entonces, hay otro sistema como es el sistema participativo de garantías que es una buena alternativa también para saber qué es lo que voy a consumir. A ver, ese sistema es más flexible y está basado sobre todo en la confianza. De ahí que todavía los gobiernos a lo mejor no lo hayan respaldado lo suficiente. Pero los dos, tanto el sistema de certificación ecológico como el participativo de garantías son perfectamente fiables y nos están indicando que el alimento que vamos a consumir pues es un alimento ecológico. Necesitamos fomentar, que estábamos hablando mucho de esto esta tarde, los sistemas alimentarios sostenibles. Es fundamental porque las decisiones que tomamos en torno a nuestra alimentación tienen una repercusión, como estamos viendo, muy grande a nivel de pérdida de biodiversidad, de calentamiento climático, de desigualdades sociales. Otra vez lo que decía Alberto al principio, no le damos importancia a nuestras acciones y hay que dar importancia a nuestras acciones. Muy importante. Vivimos en un contexto con múltiples actores. Todos jugamos un rol en este mundo, entonces todos los roles son importantes. Por una parte necesitamos las innovaciones sociales porque ellas son el punto de partida para detectar, identificar, dar a conocer pues eso, cuáles son las necesidades del momento. Una vez más, necesitamos que el mundo urbano y el mundo rural se den la mano y se miren cara a cara y trabajen juntos. También necesitamos al mundo académico para comprender, para sistemizar, para que nos den evidencias, datos que apoyen el discurso. Y por último, necesitamos, y esto es muy importante, una apuesta de largo en el mainstream, ¿no? Hacen falta personas que multipliquen el mensaje, como decía Eva Torremocha, multiplicadores. Hacen falta más periodistas, más formadores, más técnicos de cooperativas. Tenemos que apostar por eso para visibilizar el mensaje, para que el mensaje esté más presente en todos los canales, para que, lo que decía Javi también, en vez de ver una película de violencia, pues a lo mejor haya más documentales sobre el regreso a la Tierra. Necesitamos eso. O sea, que es un trabajo que lo tenemos que hacer juntas y juntos, de la mano, es la única manera. La Fundación Carasso en la que trabaja Eva, bueno, es muy interesante, me imagino que muchas ya la conoceréis, se creó en 2010 por Daniel Carasso, el fundador de Danone y su esposa Nina. Trabajan en Francia y en España y, bueno, aunque pueda sonar esto de Danone así como tal, son independientes de cualquier sociedad mercantil. Y tienen dos líneas de actuación, que es la alimentación sostenible y el arte ciudadano y ellos respaldan muchos proyectos, muchas pequeñas convocatorias. Entonces, si alguien que nos esté escuchando pues tiene proyectos o convocatorias que necesiten respaldo, a lo mejor por ahí encuentran una manera de desarrollarlo y de llevarlo a cabo. En el esquema veis cuáles son sus programas para acelerar la transición al cambio. Esto también para verlo luego con más calma. Y, bueno, el mensaje con el que yo me quedo de lo que me transmitió Eva es lo que os decía ahora, que todos somos piezas de este puzzle y que solo si sumamos fuerzas pues podemos acelerar la transición porque es que no sobra tiempo. Las cosas son así, no sobra tiempo y ahí estamos. Entonces, lo que digo, si os interesa ir a la página web de la Fundación también para ver los pequeños proyectos, las convocatorias que tienen abiertas ahora y ahí vais a encontrar muchas cosas interesantes. Bueno, esto que, esto es, los seis mitos que os he dado son solo seis de los catorce mitos que se desmontan en la guía. En la guía se tocan muchos más temas, se toca también el tema de los océanos, el tema de los disruptores hormonales, el tema un poco más económico, muchos temas desmontados a través de lo que os digo, del discurso de gente muy interesante y muy potente. La guía está ya ahí que se puede sentir el olorcillo también porque está en el horno a punto de salir. Begoña, que es la maquetadora, ha hecho un trabajo muy bonito y quiero compartiros la portada para que la veáis, si la veis, ¿no? Se ve en el PowerPoint. Es un poco el estilo que hemos diseñado y bueno, va a estar muy prontito ya disponible, entonces si os interesa pues os invito a que la leáis, es una guía muy modesta, muy sencilla, sobre todo para iniciarnos en estos temas y sobre todo para, si tenemos gente alrededor, lo que digo, que tienen ahí nudillo en el estómago, que esto no va bien pero no sabemos por dónde tirar, pues invitarles a que la lean porque van a encontrar puntos de partida y hilos de los que tirar y se trata de eso, de polinizar. Es una herramienta más para que sigamos polinizando. Entonces, si os interesa, luego también en este correo electrónico que es el de Alberto, Alcipina o en el teléfono de Marisol, pues nos la podéis pedir y si queréis el PowerPoint más largo con más datos porque este que os he puesto aquí a cachitos es muy resumido porque Alberto me ayudó a resumirlo pero tengo ahí uno mucho más elaborado para leerlo con más calma en casa como os voy diciendo y bueno, y tenemos también algún vídeo más así para el postre, ¿no? Por ahí para dejarnos buenos sabores de boca. Bueno, todavía tenemos varios vídeos más. Muy bien. Sí, no, queríamos hacer una aportación un poquito en la línea de lo que comentabas una vez que asumimos un poco esta serie de cuestiones que nos has ido comentando y queremos pasar a la acción desde la agroecología lógicamente está la opción lógicamente de consumir de manera más coherente pero hay una que quizás como hemos comentado antes va ganando puestos por el hecho de que hay en estos momentos igual más gente que quiere consumir ese tipo de productos que productores y productoras en las ciudades y en los entornos de las ciudades que se dediquen a ello. La realidad es lo que decíamos que falta relevo generacional y que a este ritmo nos vamos a encontrar en una situación en la que no hay personas que produzcan alimentos. Entonces, tenemos que ver qué canales o qué fórmulas estimulan para que haya más personas que den el salto y que digan ¿por qué no? ¿Por qué no puedo dedicarme a la producción de alimentos? ¿no? Porque tiene poca rentabilidad porque es muy duro ya sabemos podríamos hacer también una vez una guía de desmontar los mitos de por qué no nos dedicamos a producir alimentos ¿verdad? En cualquier caso hemos extraído un pequeño documento no sé si puedes poner María el PowerPoint justo un par de fichas para situar un poco el contexto el tema es que como comentábamos desde Slow Food hemos intentado desde hace ya un par de años trabajar el tema del regreso a la tierra como un elemento fundamental para que haya más personas que puedan consumir productos de estas características de las que hemos hablado ¿no? Y para ello tiene que haber más personas que se dediquen a ello entonces hemos hecho un trabajo de investigación que ya pusimos un poco en el Terra Madre de diciembre sobre la mesa hemos hecho un trabajo de investigación y algunas sesiones enfocadas a estudiar qué iniciativas qué proyectos hay a nivel europeo internacional y en la medida que podemos también a nivel local que estén haciendo viable esta profesión de la horticultura ¿no? Porque hemos hablado de agricultura y ganadería regenerativa que pueden partir a una escala un poquito más amplia pero la horticultura como tal esa gran cesta de verduras como el bodegón que hemos visto pues es algo a lo que muy poca gente se dedica entonces hemos encontrado proyectos que son tendencia y que mucha gente los está siguiendo y que está bueno encontrando una forma de buscar una salida profesional a algo que igual para él antes era impensable ¿vale? Y se han apoyado en tecnologías que son innovadoras también quizás reduciendo un poco la escala pero aumentando como hemos dicho desde el principio la mejora del suelo y tal con una idea como comentaba Marc Gasia de Planeses de capturar carbonos allá no solo produzco puerros estoy capturando carbono estoy construyendo paisaje estoy generando economía local en fin es todo eso ¿no? Y claro esta visión que tenemos de la agricultura industrial pues se desmonta a veces cuando vemos datos como que el 80% de la producción de alimentos está producida por agricultura familiar ¿no? Como vemos en uno de estos gráficos ¿no? Pero bueno si seguimos pasando porque esto era para daros una idea de que hay movimientos que están pensando en otra clave si pasamos a la siguiente diapositiva yo no sé si esta ¿veis? Estamos viendo un montón de proyectos que en base a esta idea de no digamos castigar tanto el suelo y no dedicar tantos recursos energéticos al suelo sino haciendo trabajar al suelo como decía Marc aportando su microbiología y mejorando y manteniendo esa estructura del suelo están consiguiendo hacer viables y hacer unos números impresionantes os invito a que en esta ficha si no la tenéis o cuando tengáis el powerpoint investiguéis un poquito cada una de estas familias y personas que están desarrollando proyectos muy viables a nivel económico entonces hemos querido imitar un poquito ese trabajo que están haciendo con algunas herramientas y de un vídeo que estamos preparando como comentaba Alberto que va más dirigido a los centros escolares en el que van a estar pues Miguel Miguel y Pegui de Gopegui que tienen una finca ecológica preciosa va a estar también Marcelino de Audícana con su fianza de pollos ecológicos estará Julen de la zona de Cuartango con sus vacas terreñas y con sus caballos o sea va a haber productores va a estar también incluso aquí el guardián de las abejas que es otra de las banderas que queremos llevar el tema de los polinizadores ese vídeo hemos extraído uno de Basaldea que nos han podido sacar así en extremis en el que podremos ver un poquito algunas de esas herramientas que hemos visto que pueden ser interesantes para trabajar entonces pasamos si queréis al vídeo ese cortito de dos minutitos y nos lanzamos ya un poco con algo gastronómico que nos tiene preparado por aquí Alberto Opa, ¿qué tal? Soy Javier Chávez de Huerta la Esmeralda proyecto en el que estamos intentando recuperar y mejorar el suelo y producir alimentos sanos desde aquí desde Basaldea un saludo me parece interesante que sepáis que estamos trabajando por recuperar el contacto con las semillas dejar que las semillas que las plantas desarrollen y acaben su ciclo para en este caso la lechuga martina recuperar la semilla y utilizarla de nuevo para nuestros planteles esta por ejemplo sería una cebolla subida en definitiva la idea es después buscar también métodos que nos faciliten un poco la labor que si bien normalmente estamos acostumbrados a hacerlo en poliespan en semilleros en este caso para luego ir sacando de uno en uno y ponerlos en la tierra bueno pues ya existen otras fórmulas que nos permiten hacer mucho más efectivo nuestro trabajo y de esta manera preparar nuestros semilleros y dejarlos preparados para para luego llevarlos a la tierra en este caso lo ponemos en la bandeja y aquí tenemos preparado un poco como sería el siguiente aquí ya lo llenamos lo llenamos de la tierra sería muy interesante que en el colegio también pudierais hacer vuestros propios semilleros y ponerlo en vuestro huerto escolar o llevarlo a vuestra casa y hacer vuestros propios experimentos en casa aquí como tenemos que trabajar de manera más profesional intentamos ser muy efectivos en los tiempos y afilitar tendríamos que ir haciendo ahora todos los agujeritos pero tenemos otra herramienta que nos va a permitir en vez de ir de uno en uno hacer todos los agujeros a la vez y ya tendríamos listo para con esta otra herramienta a la que hemos echado nuestras semillas en este caso de una variedad de espinaca que es trepadora que conseguimos en Caraveleco si veis tiene unos agujeritos tenemos diferentes plantillas tiene unos agujeritos y la semilla se ha metido cada uno en un agujerito ahora solamente tenemos que ubicarla donde va a tener que ir cada semilla y empujamos un poquito le ayudamos a que caigan si es que alguna se ha quedado atascada vale aquí hay otra y después repetimos si hace falta que repasamos mejor dicho para ver si hay alguna semilla que no haya caído echamos un poquito de tierra para que luego vuelva a germinar y ya está listo para regar vamos a echarle un rieguito el agua tan importante siempre otro de los grandes recursos que tenemos que cuidar le damos un pequeño rieguito y ya podemos retirar el marco y volver a hacer otra bandecita bueno pues vamos a la tierra y vamos a ver ahora como estamos intentando trabajar como nos dice la madre tierra ¿verdad? en este mensaje que me parece muy interesante nos explica cómo debemos intentar alterar lo menos posible la estructura del suelo si queremos que nos ayude toda esa microbiología que tenemos y no favorecer la erosión el despedir CO2 a la atmósfera o sea todas estas cosas que cada vez estamos oyendo más hablar con respecto al cambio climático y los problemas de erosión que nos podemos enfrentar en el futuro así que vamos a la tierra bueno este es un pequeño extracto también que hemos querido sacar ya os digo que está pendiente sacar un vídeo con muchos productores con bueno con un poco toda esta filosofía de intentar acercar la tierra a los más pequeños y a las más pequeñas también para que efectivamente se puedan llegar a plantear algún día y también ahí los padres tenemos que jugar un papel importante se puedan plantear que aparte de ser médico o ser arquitecto o ser yo que sé ahora está muy de moda ser youtuber pues se puede ser aprotuber y se puede ser hortelano y hortelana o participar en proyectos colectivos como el que hemos visto de Planeses y que nos van a dejar luego una guinda de luz bueno pues muchas gracias Mónica y muchas gracias Javi y creo que ahora nos tocaban unos minutos de tertulia si alguno de los asistentes quiere preguntar algo hacer algún comentario que levante la mano y le damos le damos la palabra Mientras alguien Natalia Hola Natalia te escuchamos si activas tu micrófono te escuchamos vale vale me oís ahora si vale bueno hola me llamo Natalia y lo primero agradeceros a todos esta charla tan estupenda que nos estáis dando y bueno supongo que para la gente que bueno pues que ya hemos emprendido un pequeño cambio o el camino para este cambio bueno pues todo esto no nos resulta desconocido pero si es verdad que a nivel usuario es muy difícil es muy difícil primero por mucho desconocimiento en muchos aspectos y es muy difícil por el tema económico es cierto que la agricultura ecológica cada vez está más extendida y cuanta más demanda más se abarata el precio pero en muchas ocasiones no es tanto la cuestión del precio sino lo que recibes quiero decir si yo recibo una cesta ecológica por la que he pagado bastante más dinero que por una cesta convencional en el supermercado y luego muchas veces te llega una verdura ecológica que sí que está muy buena pero está triste ¿no? y eso es verdad que que a mucha gente que no ha emprendido este camino le tira mucho para atrás ¿no? el decir si yo compro una lechuga ecológica que me va a costar 50 centimos más pero es que ¿qué lechuga me están dando? y eso es verdad que bueno pues que tira un poquito para atrás y luego quería hacer una consulta sobre la ganadería extensiva y la ganadería intensiva no sé muy bien cómo plantearlo ¿vale? entonces vosotros me decís creo que hay diferencias entre la agricultura o sea la agricultura intensiva la tengo perdona la ganadería intensiva lo tengo claro pero sobre la ganadería extensiva no lo tengo tan claro ¿es lo mismo una ganadería extensiva que una ganadería ecológica? esa es mi pregunta gracias preguntas que has hecho la primera en cuanto a esas lechugas ecológicas o no ecológicas para empezar quiero decir que no tienen por qué ser más costosas porque lo tenemos comprobado que una ley de lechuga ecológica no es más cara que una lechuga convencional simplemente son situaciones de mercado que se establecen de una manera que a nadie nos gusta pero que están en el día a día de nuestros mercados y de nuestros comercios y por supuesto no tienen que ser ni mucho más feas ni mucho más bonitas que las otras yo estoy acostumbrado a comer productos ecológicos que compramos en este territorio por ejemplo tenemos la suerte de tener dos mercados a la semana tanto jueves como sábados en el mercado Santa Bárbara donde tenemos productores que hacen producciones en ecológico otros no aquí tenemos un productor que el cual responde seguramente mejor que yo como Javi Chávez que hace todo en ecológico y para empezar el aspecto visual que tienen esas lechugas o esas cebollas o esos cueros vais a ver luego al final un vídeo que hemos hecho con todos productos ecológicos de Javi y de otros productores también de ganaderos con producciones extensivas de Euskal Sherry en este caso y la verdad que no tiene ningún problema en compararse con las producciones convencionales siendo todo lo contrario y no por eso tienen que ser más caras ni más baratas de hecho desde Rojo hemos propiciado desde hace muchísimos años lo que son las comunidades del alimento en la que los productores directamente nos están vendiendo esos productos tanto de carnes como de verduras a los consumidores y nos están saliendo mucho más baratas que si recogimos al mercado convencional ¿qué quiere decir esto? que podemos hacer mucho mejor que lo que nos ofrecen esas líneas grandes de comercialización ¿no? En cuanto a la ganadería extensiva e intensiva bueno yo creo que Mónica lo ha recalcado mucho ¿no? comemos demasiada carne y no la mejor efectivamente desde lo fruta bien estamos propiciando el comer menos carne proteínas tenemos suficientes en el resto de los alimentos y también en la carne que son fundamentales pero sí que tenemos que aventurarnos un poquito en esa ganadería extensiva en esa ganadería de productos autóctonos de recuperación de razas como estamos haciendo en este territorio con la vaca terreña con el caballo de la montaña la besa manteniendo por supuesto nuestras ovejas lachas y todo este tipo de animales que son estupendos y que creo que debemos mantenerlos en esa dinámica como decíamos de generación de productos extensivos no intensivos y que en definitiva son seguramente mucho más saludables aquí siempre tenemos que tirar un poquito a ver nosotros tenemos una ideología efectivamente pero tenemos que tirar un poquito de lo que dicen nuestros expertos y nuestros expertos están diciendo que la ganadería extensiva es mucho más sana que la intensiva y va a producir efectos a gran escala mucho más detuctores a nivel global en cuanto a el tema de incendios efectivamente como está diciendo ahora mismo Javi Chávez pero sobre todo en temas de la protección del planeta quiero decir que son datos que efectivamente desde nuestra organización podemos poner mucha voluntad pero efectivamente tenemos que basarnos también en hechos científicos y esos hechos científicos de alguna manera nos están dando la razón de que tenemos que ir a producciones extensivas no intensivas y que protegen mucho más nuestro planeta Alberto pero preguntar por el tema ecológico y entonces el tema del sello para matizar el tema sí me corregue Usué que ahora tenemos aquí como compañera creo que si preguntabais por el tema del sello ecológico lo de los sello ecológicos bueno podemos tener muchos criterios yo y hace muchos años que recuerdo a haber ido a Muniz y nos decían que el sello ecológico que certificaba Europa en Alemania no valía tenía que tener otro sello porque no se decían mucho de lo que hacíamos aquí en España sobre todo en las regiones donde decía y demás pero de alguna manera son certificados que efectivamente tienen cierta validez que tenemos que creer en ellos por supuesto no podemos poner la mano en el fuego en todos ellos pero yo creo que hay un certificado ecológico más importante que ese que nos da la administración de Bruselas o nos puede dar otro tipo que es la confianza en el productor estamos hablando de producto local de producto en el que tenemos una interrelación con la gente en la que vamos a comprarlo y esa confianza yo creo que es la más importante porque él no nos puede engañar porque estamos todo el día con él porque vemos su producción porque vemos lo que está haciendo y yo creo que esa es la certificación más grande que hoy en día podemos pedir en una economía local en la que estamos volcados y en la que tenemos yo creo que desde el punto de vista no solamente desde los fundos sino de cualquier visión agroecológica tenemos que apoyar el producto local nuestros productores y esa confianza en esa gente que la conocemos día a día y que la podemos visitar Yo creo que Natalia Natalia vive la Sierra de Guadarrama como vivo yo yo creo que ella igual estaba pensando un poco tú me dirás Natalia por ejemplo la carne que tenemos aquí de la sierra la raza guadarrameña es verdad que aquí no llega claro no sé si era lo que querías preguntar si esa carne por ejemplo de Sierra Guadarrameña es ecológica o no yo creo que nosotros aquí como consumidores eso no nos queda no nos queda muy claro pero es verdad que está ese aspecto de confianza que dice Alberto bueno son productores que están aquí a nivel local trabajando con con estas vaquitas y bueno pues mejor apostar por ellas pero como consumidora yo creo que te referías un poco a eso que no se sabe no sabes muy bien distinguir que igual es más fácil en agricultura que en ganadería el tema del sello no sé si vas por ahí sí efectivamente o sea más o menos en el tema de la agricultura es bastante claro bien tenga sello ecológico o bien no lo tenga está claro que si no tienes sello ecológico tienes que confiar en la persona que te lo está vendiendo y creo que es más sencillo entre comillas pero en cuanto a la ganadería lo veo más complicado porque aunque tratas de comprar efectivamente aquí en la zona de la sierra tratas de comprar o sea no entras en las grandes superficies donde dejas de tener control de donde procede la carne aunque intentes ir a la carnicería de señor Paco o de la señora Manuela aunque de hecho te digan que son de terneras de Ávila o terneras de Guadarrama es muy difícil bueno pues tienes que confiar ¿no? está claro pero tampoco tengo muy claro si aunque sean de ganaderías locales por ser de ganaderías locales son extensivas o no es un poco la entiendo que es complicado ni a lo mejor tampoco me estoy explicando demasiado bien yo te animaría a que entres en una página que hay que se llama carne alimentada a pasto porque la gran diferencia al final de una ganadería de otra aparte de lo que pueda comer que lógicamente puede ser pienso o no pienso está en el aprovechamiento del pasto y si volvemos un poco a lo que hemos hablado antes de planeses de que no solamente estamos pensando en kilo de carne sino estamos pensando en kilo de carne en captura de carbono en control un poco del paisaje en aprovechamiento de todo tipo de pastos creación de suelo fértil son un montón de cosas que le dan un valor añadido a ese filete o a eso que podamos comer entonces en esta página hay un montón de productores que ya han apostado por esto y que venden directamente al consumidor están abiertos a que visiten sus fincas lógicamente podemos ver ahora muchas cosas de manera virtual y somos capaces de ver cómo trabajan y dónde está la diferencia la gran diferencia es básicamente que los animales tienen que moverse tienen cuatro patas para moverse y estamos ahora dedicando un montón de tierra de todo el mundo de recursos energía para transportar su comida o sea estamos llevándoles la comida al comedero donde viven en una situación que ya sabemos o llevamos a los animales a comer y si ese llevarles a comer es dejarles en un prado en una dehesa durante todo el tiempo que quieran pues ya estamos viendo también que no es la mejor de las soluciones porque al final se acaba erosionando el terreno hemos conseguido controlar un montón de bueno cierto montón porque luego proliferan las zarzas no se que tal igual y erosionamos también el terreno entonces ya se está viendo que tenemos sistemas manejos que no son nuevos tampoco pero que se está adaptando ciertas tecnologías para hacer esos sistemas de pastoreo mucho más agradecidos para la persona que lo está trabajando sin entrar en tecnologías juntas como que haya drones llevando a los ganados y tal y no sé qué estoy hablando de agroecología de agricultura y ganadería familiar y yo solamente puntualizar una cosa con respecto al tema del precio de los alimentos yo creo que a día de hoy efectivamente hay una capa de la sociedad que igual no se puede permitir ciertos productos ecológicos como hay una gran capa de la sociedad que no se puede permitir comer cierto tipo de jamón de no sé qué calidad o vino o queso o no sé qué pero somos conscientes de que en esos alimentos ha habido un proceso que ha mejorado el producto que ha llevado más tiempo hacerlo más artesanal que ha tenido un cuidado diferente que es más familiar eso tiene un sobreprecio también en valor nutritivo cuando hablamos de una lechuga hidropónica por ejemplo que no ha visto más que tres nutrientes y una lechuga que ha estado en el suelo vivo y que ha estado durante igual un mes en vez de 20 días no puede ser igual esa lechuga vamos a pagar 50 céntimos por una lechuga que sabemos que es pues igual sabes sí pero si quieres comer una lechuga de verdad igual sabes que te va a alimentar más en fin entran muchos componentes en el precio que yo creo que es importante ver y hay una gran capa de la sociedad es así que tiene otras prioridades que pueden ser un móvil de última generación un coche de no sé cuánto una casa de no sé cuánto que no se está planteando su alimentación que no está dedicando recursos económicos a su alimentación y se los gasta en la farmacia entonces si queremos seguir gastando nuestros recursos en cosas que no son tan fundamentales para nuestra vida y nuestra salud o queremos gastarnoslo en la farmacia cuando ya estamos un poco pachuchos porque no los hemos alimentado lo debidamente correcto no sé el debate da para el arte yo sin quitar nada de lo que ha dicho Javi yo creo que Natalia quiere una contestación un poquito más firme o de otra manera ¿cómo saber si una carne cumple esos requisitos que sea ecológica o ecológica no hay más que dos soluciones una creernos las certificaciones que tenemos que en la mayoría de los casos creo que son buenas aunque tampoco voy a poner la mano en el fuego por ellas pero sobre todo la mayor certificación vuelvo a repetir en lo que he comentado es la confianza en ese productor conocer a la persona que te está vendiendo el producto y ir a su explotación ver cómo lo está haciendo porque eso sí que te va a convencer de que está teniendo o está haciendo un producto ecológico que lo está haciendo de una manera estupenda visitar visitar a nuestros productores y productoras yo creo que es lo más importante que podemos hacer a la hora de de traernos esos alimentos a nuestro plato que además decíamos antes alimentos locales tenemos que que volver a esa economía local que hoy más que nunca necesitamos y y de verdad eh vuelvo a decir eh todo lo que ha dicho Javi es súper importante pero a la hora de consumidores que somos los que yo me incluí entre ellos que tampoco tenemos mucha cultura de todo este tipo de cosas como las que nos ha contado Javi que me parecen interesantes en confianza en ese productor en esa productora ver lo que están haciendo creer en ellos y y llevarnos la casa eso yo creo que es lo más importante que podemos hacer pues gracias por la pregunta gracias por las tres respuestas no sé si si alguien más quiere comentar algo no sé si Natalia todavía Natalia querías comentar algo más no lo único agradeceros la respuesta tan extensa estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Javi es cierto tenemos que hacer un cambio de mentalidad o sea hay que empezar por ahí pero bueno es verdad que hay que poner en la balanza todo hay que hacer un cambio de mentalidad pero también hay que entender a las familias y lo único ya por último si podéis escribir la página que ha comentado Javi porque con el audio no se entendía muy bien y está en el sí perdona está en el chat no sé si puedes ver el chat sí lo acabo de ver perfecto genial y ya está muchísimas gracias 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 a ti bueno voy a aprovechar un momento public aprovechando que Alberto ha hablado tanto de confianza como de la importancia de los hechos científicos el próximo lunes hasta misma hora a las cinco y media tendremos la segunda sesión del encuentro cívico alimentario donde la presidenta de la sociedad española de agroecología Concepción Javeiro nos va a hablar de evidencias científicas de la producción ecológica abierta a lo mismo que hoy y a todos aquellos que queráis participar ¿Podemos poner el vídeo de la receta para acabar? Podemos eso es Hola para finalizar esta jornada nada mejor que una pequeña receta y un producto que lo tenemos que es en estos momentos totalmente denostado como es la casquería aquí tenemos unas patatas con las que vamos a preparar una excelente ensalada previamente hemos cocido las patatas para quitarles toda la grasa las hemos desbosado y hemos hecho una especie de morcilla para hacer el embutir que ahora lo tenemos macerando con un poquito de vinagreta aceite de rio jalabesa sal de salinas de mañana y vinagre de vino también hemos aprovechado la lengua del cerdo para laminarla y vamos a acompañar a esa ensalada ¿qué más hemos cogido? bueno los productos de la huerta de Javi ¿eh? tenemos aquí bombarda con un poquito de cebolla que hemos ido macerando también tenemos unas vainas que las hemos cortado hemos hecho filamentos y también la hemos escaldado un poquito por supuesto la patata gorrea son las primeras que acabamos de tener en esta temporada la patata viene un poquito más tarde pero tenemos algún productor que ya la está teniendo y ahora sin más vamos a montar el plato vamos a empezar poniendo un poquito de patata que previamente la hemos troceado con estos aritos que tenemos y añadimos la lombarda con la cebolla y ahora sí que vamos a ponerle un poquito de esa lengua que decíamos que está fileteada que tiene un montón de proteínas por cierto y que como decía son platos que están totalmente actualmente denostados pero que son riquísimos y con una cosa tan sencilla y tan barata como pueden ser unas patas de cerdo podemos hacer una gran ensalada como vais a ver aquí ponemos estas vainas este caparrón le vamos a poner otro trocito de patata y ya tenemos prácticamente la ensalada montada quitamos el arito le vamos a dar un poquito de esta vinagreta para darle un poquito de color un poquito de esa aceite de arronis también que es riquísima y sin más la acompañamos con un poquito de puerro hilado y al ladito le vamos a poner esa pata de cerdo también con un poquito más de puerro hilado y ya tenemos la ensalada perfecta para y bueno con esto hemos acabado la jornada de que rico que bueno bueno pues este era creo que era ya el último plato del menú de hoy no sé si alguien quiere comentar algo más Javi, Alberto Mónica dale Mónica yo solo quería dar las gracias pues eso a Javi a Osue a Alberto a María también desde el ayuntamiento por seguir apoyando este tipo de iniciativas y sobre todo por haber creído en algo que empezó como un proyecto pequeñito de final de curso y me parece muy bonito como esa semilla ha crecido y ha dado lugar a esa guía tan bonita que pronto va a estar al alcance de todo el mundo y que es un ejemplo más de cómo se pueden hacer cosas de cómo hay que hacer equipo juntar energías y eso y ser activistas cada persona en lo que pueda y como pueda y este es un ejemplo más y de verdad muchas gracias porque ha sido muy bonito colaborar con vosotros y trabajar con vosotros un gusto y a ver si pronto podemos repetir esto en vivo y en directo y esos platos por favor hay que saborearlos eso que lo virtual no termina de llegar hemos acercado muchas cosas esta tarde creo que ha sido muy variado pero nada puede sustituir nunca a la vida real esto ya lo sabemos muchas gracias muchas gracias a ti Mónica y yo creo que como guinda si os parece teníamos reservado esos dos minutitos de Plan S que nos trasladan un poquito a esa idea hemos hablado de trabajo en equipo que acabas de comentar para construir algo como esto que hemos conseguido intentar transmitir hoy pues vamos a volver otra vez a la tierra si os parece vamos a volver a Plan S y vamos a ver cómo trabajando desde la acción desde producir alimentos desde construir suelo desde ser efectivo con los recursos nos lanzan este mensaje que yo creo que nos viene como vamos como anillo al dedo y me quedo aquí saboreando la miel de nuestro amigo el guardián de las abejas haciendo un guiño a esa idea también que hemos dicho antes de que hay que salvar a las abejas porque son las principales polinizadoras entre otros insectos y hay que salvar a la agricultura y a la ganadería y a los agricultores y a las agricultoras así que volvamos a la tierra volvamos muy bien pues pongo el vídeo y con él finalizamos venga leguín que rica un concepto que nosotros pensamos que es fundamental y que como sociedad nos afecta mucho y deberíamos preocuparnos de manera importante es el concepto de soberanía alimentaria la agricultura regenerativa crea una propuesta donde el sistema no depende de unas pocas agroquímicas sino que vuelve a estar otra vez en manos del agricultor para el agricultor va a ser muy difícil hacer el cambio solo sin la ayuda del consumidor depende de que nosotros queramos recuperar el control sobre lo que comemos es que tengo que saber todo lo que implica comer porque comer es el acto más importante a través del cual nos relacionamos con nuestra con la tierra con nuestra tierra con nuestra tierra al final Bueno, pues esto ha sido todo por hoy Muchas gracias a todos Nos vemos